Sensei ya o los caballeros del zodiaco como la conocemos por estos lares es parte del puñado de animes que ha sabido mantenerse con los años gracias a la mercancía que vende en japón aunque lamentablemente las obras de su franquicia son cada vez más nefastas fallando tanto en calidad como en historia por la mano de Toei y de esto ni siquiera los cambas se salva ya que fue cancelada por su fracaso comercial a pesar de esto personalmente le tengo mucho cariño a la saga principal ya que la premisa de Kuromada de usar el mito griego y complementarla con las constelaciones para mover su manga es algo que hasta el día de hoy no ha habido obra que se le iguale además díganme quien nos tuvo día tras día pendiente de la guerra de las doce casas para ver quien era el caballero dorado que le tocaba según su signo zodiacal haciendo que para el final todos queramos ser Virgo o Acuario y nadie el pobre de Pisces y Tauro así que en honor a la infancia de muchos hago este vídeo con lo bueno lo malo y lo feo de Saint Seiya vamos a barajar las reglas primero aclarar que abarcaré el anime original es decir desde el capítulo 1 desde la presentación de Seiya hasta el final de la saga de Poseidon y para términos prácticos dejaremos fuera el arco de Hades y el spin-off de los canvas ya que merecen un vídeo aparte segundo por más que me guste o no una obra siempre trato de ser lo más objetivo posible y este análisis no será la excepción tercero y último te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho que con eso me ayudas un montón para traer más contenido y mis redes sociales están en la descripción del vídeo sin más distensión ¡vamos allá! como lo mencioné antes la idea de Kurumada de incorporar a su obra la mitología griega para sus personajes las constelaciones astrológicas el cosmos para los poderes y el concepto de Cloth o armadura para las peleas fue un aspecto innovador para su época y uno de sus puntos más fuertes al incorporar esto el autor abrió un abanico de posibilidades para crear los ejércitos que lucharían tanto de la diosa principal como de sus enemigos dejando muy bien definidos los rangos y los niveles de poder que se podrían alcanzar además Toei se sacó del bolsillo el mejor arco de relleno en la historia del anime la saga de Asgard por lo que no solo se quedó con la mitología griega sino que le dio una vuelta a este concepto de Kurumada y nos presentó la mitología nórdica de los países escandinavos abriendo aún más las posibilidades que se podrían explotar se imaginan a Seiya peleando contra los guerreros de un dios azteca o egipcio las posibilidades son infinitas si bien Seinto Seiya pertenece a la demografía shonen su género es el clásico neketsu o sea que sus fuertes son las peleas y la violencia extrema mientras todo gira en torno a su protagonista y como junto a sus amigos van madurando y superando obstáculos para hacerse más fuertes y los caballeros del zodiaco tiene casi casi todo esto los personajes son bastante humanos y con esto me refiero los sentimientos y emociones que muestran durante la obra ya que Kurumada supo equilibrar los sentimientos de emotividad y drama junto al fulgor de las peleas características del neketsu y la sensación de victoria que te da el sobrellevar a un enemigo que no puedes vencer los caballeros lloran, ríen, se enojan, tienen su pasado triste, obviamente todas las bases que los personajes deben tener para que se puedan desarrollar y crecer durante la obra aunque puede que a muchos no les guste esto porque si es verdad que los caballeros lloran capítulo por medio aún así hay que resaltar que son humanos con las mismas emociones que tú o yo y eso los hace queribles al espectador cosas como la hermandad de Ik y Shun quienes solo se tienen el uno al otro es algo que cualquiera de nosotros puede sentir y eso los haría buenos personajes si no fuera por el casi casi que dije recién pero eso lo veremos más adelante seamos sinceros en cuanto a personajes los santos dorados son lo mejor que tiene para ofrecer la obra a nadie le gusta el protagonista y los demás caballeros de bronce están de apoyo sin ninguna utilidad si al final Seiya termina venciendo a quien se le pone enfrente y después de todo es por ello es que el arco de las doce casas el mejor de la serie funciona tan bien Kurumada nos jerarquiza los rangos de los santos de una manera muy estructurada y bien hecha siendo los caballeros dorados los más poderosos del ejército de Atena y que durante el arco algunos se cuestionen sobre la falsa Atena y el apoyo hacia el sacerdote si este les miente o no le da más riqueza a la saga de las doce casas además que tienen las mejores peleas de todo el anime aunque lamentablemente después de esto no hacen absolutamente nada más siempre me pregunté por qué se quedan en el santuario sabiendo que Atena la diosa a la que deben proteger la acaba de secuestrar otro dios eso no tiene ningún maldito sentido hasta Shaina y Marin quienes por cierto se mandan solas en esta obra tienen más mérito ayudando a Atena que los mismos santos dorados oh la banda sonora de Saint Seiya es épica la orquestación que tiene y que acompaña las escenas es simplemente sublime con toques de rock sinfónico inspiradas en los años 70 la musicalización de Seiji Yokoyama y tocada por la orquesta sinfónica de Andrómeda se los mete en la cabeza con los momentos que suceden a los personajes y sobre todo en las peleas pero las partes tristes tampoco se quedan atrás ya que incorpora elementos vocales que parecen cantados por las sirenas marinas de los mitos que te hipnotizan con su voz antes de matarte además los opening y los ending siguen esta misma línea de rock sinfónico y tanto las versiones originales como las dobladas son fantásticas bien eso fue lo bueno ahora vamos con lo malo de Saint Seiya podemos reducir las peleas de la serie con este Beme los caballeros están mal heridos y Athena les habla mediante wifi y mágicamente se paran y tienen el poder para derrotar a su enemigo este es el poder de los dioses señoras y señores vamos todos a orar en Saint Seiya muchas peleas se resuelven con el poder de la convicción o quitándole los sentidos a tu oponente aunque se supone que hacer esto es el camino rápido para alcanzar el séptimo sentido entonces por qué lo hacen xd xd pero a pesar de esto si son entretenidos los piñazos que se dan pero al final los caballeros se terminan sacrificando cada vez que pelean y seudo mueren pero no mueren y después están re bien qué aparte me preocupa la cantidad abismal de sangre que tienen en su cuerpo podrían ir a un hospital y donar litros de sangre sin morirse por favor Athena dame fuerza para terminar la U gracias este punto hace que la serie tenga un arranque súper lento después de los primeros capítulos del torneo galáctico porque recuerden que Saint Seiya es un shonen y obviamente tiene que tener un torneo hasta la saga de Ikki es medianamente bueno pero todo lo que viene después con los caballeros de plata es tan soso y flojo que es súper saltable aparte que Toei le mete más relleno a la serie y es peor que el material original todos esperan la saga de los santos de oro que es el clímax de la historia por su parte la saga de Asgard aunque sea relleno trata de mantener la esencia del arco anterior y si bien disminuye la calidad se logra salvar pero después la saga de Poseidon es tan corta insípida y repetitiva que nadie la recuerda el único momento épico es ver al dragón y el cisne ponerse las armaduras doradas de sus maestros y Hera lamentablemente los primeros arcos hasta la guerra de las doce casas envejecieron muy mal con los años a ver por dónde empezamos las edades de los personajes no concuerdan con su apariencia los protagonistas tienen entre 13 y 14 años y están más desarrollados que yo cuando tenía 25 y los tiempos en la obra tampoco calzan más encima de nuevo Toei hizo de las suyas e inventó otro patriarca que era el hermano del original entonces quién, qué, cómo, Aries, Arles, Otarles, Oshion, cuál es cuál otra cosa es que de repente están en Japón después en Grecia los caballeros aparecen de la nada en un lugar que está a cientos de kilómetros de distancia o incluso en las doce casas cómo hizo Marín para llegar ahí sin pasar por las anteriores once Mitsumasa Kido tuvo 100 hijos y los mandó a ser caballeros y se supone que los santos son de distintas nacionalidades cómo es que ellos y los dioses hablan todos japonés se pusieron de acuerdo, lo pactaron por escrito o cómo aquí por ejemplo el rápido y furiosa de yoga la hace de Vin Diesel pero cómo puede conducir sin documentos si tiene 14 años y así la cosa sigue y sigue perfectamente podrías hacer un vídeo con las cosas de los caballeros del zodíaco que se contradicen o no tienen coherencia ¡Ay Saori! ¿Qué tiene el fandom contigo? pareces más la princesa de Super Mario que una diosa empoderada y cabrona este es el tópico más utilizado de la serie salvar a Saori y por extensión salvar al mundo lo peor de todo es que muchas veces debe ser salvada de situaciones donde ella misma se pone en peligro ni un poquito de criterio tiene y se supone que si eres Atena eres la diosa de la sabiduría boluda más encima siempre es todo se ella se ella quien se lleva el mérito y los otros cuatro que ni un gracias por salvarte me caíste mal desde el comienzo hasta el final de la serie y si esto es personal vamos con lo feo mejor ¿Cuál es el motivo de la serie? la obra está definida como un grupo de cinco caballeros o santos quienes deben proteger a la diosa Atena de las fuerzas del mal y listo eso es todo arco tras arco como dije recién algo le pasa a Saori y deben ir los caballeros a rescatarla ninguno aparte de se ella que quiere encontrar a su hermana tiene un objetivo claro y aparte se acuerda de vez en cuando que tiene una hermana los demás caballeros son marionetas para la diosa y monos porfiados para sus oponentes pero no hay un propósito un fin con el que simpatizar como salvar a un amigo slash obsesión o recuperar sus cuerpos perdidos o liberar un país de un imperio no hay nada no hay algo que te haga sentir al espectador empatía por su causa solo es un festival de golpes al puro estilo de Dragon Ball este es el casi casi del que hablaba antes los personajes a pesar de ser humanos son super planos Seiya es un idiota que no piensa en el primer capítulo y lo sigue siendo en el último sin ninguna evolución ningún cambio es tan plano como un encefalograma y lo mismo para los otros caballeros hasta los caballeros dorados que son los favoritos de todos no tienen ninguna historia no hay ambiciones personales por último inventale algo banal no sé Shiryu quiere cosechar el mejor tomate del mundo Hyoga desea tener plata para sacar el cuerpo de su madre del mar Shun quiere una vida tranquila para los huérfanos de la fundación dame algo por lo que simpatizar por favor que los hueones crezcan evolucionen se equivoquen que no sean lo mismo en el capítulo 1 y en el 114 primero un poco de contexto el primer país que emitió Saint Seiya fuera de Japón fue Francia y lo hizo bajo el nombre de los caballeros del zodiaco obviamente en francés luego de esto pasó a España y de España al resto del mundo es por eso que algunos recordamos el opening español y son ellos los responsables de los malos guiones del doblaje en este lado del charco así por ejemplo nos encontramos con cosas como estas y si son un asco pero ya a estas alturas hay que tomárselo con humor en conclusión la verdad es que la serie ha envejecido mal salvo por algunas cosas pero al ser de los 80 sigue siendo un anime de culto para todo al que le guste el meketsu que si la recomiendo depende de la persona es difícil teniendo en cuenta que hoy en día los anime tienen mejor calidad y la animación es más fluida y digitalizada sin mencionar la variedad de historias que hay que pueden resultar mucho más atractiva que la de Saint Seiya aunque como dije todavía no hay un anime que se le compare en los tópicos de las alteraciones o el uso de los dioses de esta manera como nota porque al comienzo se me olvidó decirles que le pongo nota le doy un 5 sobre 10 o sea normal ni buena ni mala y listo amigos esto fue lo bueno lo malo lo feo de Saint Seiya si te gustó el vídeo porfa regálame un like que con eso me ayudas muchísimo para traer más contenido y de nuevo te recuerdo que mis redes sociales están en la descripción del vídeo mil gracias por el apoyo y nos vemos nos vimos giles conchetumare nos vemos conchetumare nos vemos conchetumare